Muy buenas, como vicepresidente quinto de la Diputación de Córdoba, quiero trasladar un saludo y una felicitación a esta nueva alianza en el sector de los medios de comunicación, como es la que se acaba de cristalizar entre un periódico local, un medio local, como La Voz de Córdoba, y otro a nivel nacional, como es El Debate. Tenemos que saludar este tipo de iniciativas porque entendemos que va a contribuir a una mayor cohesión social de nuestra provincia, de nuestro territorio, que es algo que a nosotros nos compete y nos preocupa enormemente. También estamos plenamente convencidos de que esta colaboración entre estos dos medios, esta alianza que van a empezar a dar sus primeros pasos, se van a trabajar desde el rigor democrático y van a propiciar una transmisión íntegra de la realidad y la información que se genera en todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia. Como diputación, como principal gestor público de nuestra provincia, no nos queda más que saludar y felicitar una iniciativa de este tipo y entendemos que La Voz de Córdoba también sabrá reconocer y agradecer el apoyo que les brindamos desde aquí a esta colaboración entre estos dos medios que esperemos dé buenos frutos y traiga mejores noticias para nuestra provincia. Gracias.